Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen caballo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zanjas de una dama Música 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 Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas